Bueno, estoy en un parqueadero haciendo fila para entrar a Islands of Adventure y hay una fila de carros, impresionante, como si no le tocara a uno aguantarse las filas de adentro en el parque y atrás obviamente también hay un montón de carros y así ya llevamos unos 6-7 minutos estoy con una jimena pero no es la jimena común y corriente di hola hola esta es otra jimena y también es de Cali listo, ya a punto de comprar los tiquetes para entrar muy bien, ya entramos al parque ya estuvimos en la de Poseidón que lo más bacano es que pasa uno por un túnel de agua una agua que sale así y uno camina por acá, super bacano, super bacano y aquí estamos ya llegando a lo que vinimos a Islands of Adventure que es Hogwarts o el mundo de Harry Potter increíble, que putería obviamente no estamos en Hogwarts ahorita, Hogwarts está más allá, este es el pueblito a donde ellos salen cuando les dan días libres aquí está el tren en el que llegan aquí estoy adentro de la tienda de Honeyducks creo que aquí así es que se llama donde venden todos los dulces y quiero aprovechar que estoy en el mundo de Harry Potter en este momento para mandarle un saludo a mi querida prima Sofía que debe estar muriéndose de la envidia viendo este video que debe estar muriéndose de la envidia viendo este video ese sí es Hogwarts donde estudian los muchachitos esos que se las dan de magos algo bacano cuando uno entra a Hogwarts es que mientras se está haciendo una fila allá uno adentro está todo lleno de cuadros entonces obviamente no todos los cuadros pero algunos cuadros hablan y el ride es un ride que lo pone uno a volar con Harry Potter y con el amigo y vuela uno alrededor de Hogwarts y se mete uno a un partido de Quidditch espectacular, igual que en la película es el pueblito entero una cosa que se nos olvidó una rica es cuando estábamos adentro y uno está haciendo fila y hay algo que empieza a caer a la nieve, es buenísimo empieza a caer nieve como cuando les cae nieve cuando están comiendo divino, una nota, una nota esa es la de quién Jimena? Hermione ¿Esta es la de quién? Harry Potter ¿Cuál se siente mejor, la de Hermione o esta? Esta es la más pesada Esta es la de Sirius Black Nuestra modelo, por favor Esta está más pesada que la de Harry Potter o igual? No, menos Es que Harry Potter Entonces a esa tienda que acabamos de entrar Que se llama Dervish and Banjas Toca hacer fila para entrar a la tienda Obviamente todo el mundo quiere entrar ahí Lo interesante de ese snowman es que no está nevando, pero ahí está de todas maneras Y luego se va a entrar a la tienda Y luego se va a entrar a la tienda No Hemos decidido volver a Hogwarts Porque ahorita no está el contraluz Entonces ahorita se ve perfecto Increíble Increíble Espectacular 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 Gracias.